Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar Sorian, que es un jueguito en el cual somos un dinosaurio desde que somos bebé y tenemos que alimentarnos, cazar, beber agua, cuidarle para que se convierta en un gran dinosaurio, en un gran dinosaurio, quería decir. Hay muchas especies en el juego, pero de momento como está en pre-alpha, es decir, que es una versión previa al lanzamiento del juego, solo podemos usar el Dakota Raptor, tenemos por ahí el Tiranosaurio, tenemos un Pachycefalosaurio, madre de Dios. Y un Triceratops, así que vamos a probarlo, como os digo, vamos a empezar desde que somos unos bebés, junto a nuestros padres y otros hermanos que tengamos y poco a poco tenemos que ir creciendo, alimentándonos y todo esto. ¿Seremos capaces de sobrevivir en el mundo prehistórico de los dinosaurios? Madre mía, la emoción es real. Veamos, ahí estamos, fijaos, uh, esos son mis padres y supongo que este es mi hermano. En realidad somos como un velociraptor con plumas, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo saltar? Oh yes, puedo saltar, puedo morder, pero básicamente somos un bebé, o sea que no podemos hacer muchas cosas, no puedo enfrentarme a cualquier dinosaurio que se curte en mi camino o voy a morir. A ver, agua, 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 me voy a beber un poco de agua, oh sí, oh sí, oh sí. Pero supongo que tenemos que ponerle un nombre a nuestro dinosaurio para encariñarnos con él en caso de que muera y lloremos y suframos. Le vamos a llamar Dino porque soy así de original. Muy fácil, ¿ok? O sea, es un dinosaurio, mierda, ¿qué queréis que le llame? Alfredo, al dinosaurio. Total, que por el momento me voy a mantener cerca de mis padres, supongo. Si cazan algo, podré alimentarme de lo que hayan cazado. ¡Uh, aquí hay un pájaro! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Puedo comerme el pájaro? Un segundo, un segundo. ¡Uh, se me ha gastado la energía! Tenemos varias barras que miden algunas cosas. La verde, que es nuestro alimento, o sea, cuando necesitamos alimento va a bajar mucho. La azul, que es la del agua, y la roja, la de nuestra salud. ¡Uh, mierda! Es mi padre, madre de Dios. Casi me da un infarto, papá. Aparte de esto, también podemos usar el olfato, que es esta opción que hay, para poder... ¿Veis? Hay animales que van dejando como un rastro que podemos seguir. Somos carnívoros, comemos carne. Y aparte también podemos gritar, creo. Esto no sé si debería hacer que mis padres vengan a ayudarme, si estoy en problema. No lo sé, no estoy seguro. Pero el caso, papá, mamá, quiere un poco de sangre, quiere un poco de violencia. ¿Qué podemos hacer? A ver, cuidado, ¿eh? Me ponían también, como en las instrucciones, que tenga cuidado que esta especie de dinosaurio no son muy buenos padres. Lo que quiere decir que es que si cabreo a mis padres mucho, puede que me muerdan o me maten o... Bueno, que no hay nada peor que que te maten, quiero decir. Estaba pensando en una opción peor, pero no la hay, no la hay. Esa es la peor opción, seguro. ¡Uh! Ahí hay una... he visto una mierda. He visto una mierda aquí, moviéndose. ¡Ahí está! ¡Fijaos! ¡Uh! ¡Uh! Quiero... quiero atacar. Cuidado. ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Cómo voy a hacer para cazar esta mierda? ¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? No puedo creer que he perdido mi primera presa. ¿En serio? A ver, un momento. ¿Ha venido por aquí? ¿Es posible? Tengo que empezar a afinar mi instinto de predador, ¿eh? ¡Uh! Este bicho... Ah, es mi padre. ¡Uf! 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 ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Papá, no te preocupes! ¡Yo lo cazo, yo lo cazo! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Es mío, es mío, papá! ¡Fuera de aquí! Ahí Vamos Déjame comerlo, papá, quítate de mi camino Que es mi presa Ahí Vamos Fijaos, fijaos, fijaos Estamos comiendo ahí, estamos recuperando vida a full ¿Y ahora qué? ¿Esto? ¿Me lo llevo? ¿O qué mierda hago? ¿Me lo como? Uh, así, así, así Vale, vale, vale Uy, que le he dado a mi padre Cuidado, cuidado, cuidado Papá, deja de moverte tanto, tío, que me estoy mareando Así ¿Vale? Y comemos un poco más Y ahí me lo he terminado, no me puedo creer que hemos conseguido nuestra primera presa, tío A ver, a ver, a ver, a ver ¿Hay algo más que puedo hacer por aquí? Gracias, papá, por ayudarme Pensaba que me iba a comer durante un momento No shit Fuera coñas ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Subiremos de nivel e iremos creciendo ¿Soy más grande? No sé si soy más grande, la verdad No me, no me No tengo ni idea Uh, hay un dinosaurio ahí Uh, creo que mi padre Se ha cabreado Papaya Ataca, quiero verte atacar Quiero ver lo que un grande de nuestra especie puede hacer Pero qué miedo, imaginaos vivir en esta época O sea, había dinosaurios gigantes por todas partes Si eras humano, aunque creo que los humanos nunca Coincidimos con ningún dinosaurio O sea, en el tiempo Pero imaginaos lo que debería de ser Moverte por ahí, tener un pedazo de tiranosaurio Ahí enfrente, bebiendo agua En el lago, ¿sabes? O sea, me cago encima Me cago cien veces Además, todos estos bichos Eran muy buenos depredadores Olían cualquier cosa O sea, si tú andabas cerca Te podían oler Te podían perseguir Y los humanos, ¿qué? ¿Qué olemos? No olemos nada Un pedo, si acaso Que se ha tirado alguien a tu lado Pero aparte de eso No olemos nada No tenemos ningún buen olfato Ninguna cosa Menos mal que sabemos construir Uh ¿He visto algo moverse aquí? ¿O ha sido mi imaginación? Ha debido de ser mi imaginación Me había parecido ver un lagarto O algo Bueno Pero sí, el caso es que lo nuestro Es... Uh, otra salamandra Lo nuestro es construir cosas Que podemos utilizar para Luchar contra otros bichos Ahí está Uh, uh, uh Cuidado Cuidado Ahí está Uh, no le puedo perder de vista Ni un segundo, ¿eh? Cuidado, papá Papá, no Es mío Es mío Uh Dios, se mueve demasiado rápido Esta mierda Cuidado Cuidado No puedo correr ya Se me ha acabado la energía ¿Y si salto? Un segundo, ¿eh? Vamos a movernos Con cuidado y tranquilidad Está ahí ¿Dónde ha ido? Si no me puedo creer Lo rápido que se mueve esta cosa Es imposible Uh, espera Voy a ir a donde mi padre Que creo que está a punto De enfrentarse A ese dinosaurio Puede ser Uh, no, no Estos no son mis padres ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Horror Creo que me he perdido ¿Y la salmanda Era esta? ¿Dónde está? A ver, cuidado Me he quedado solo Dino ¿Qué vas a hacer? De todas formas Se me está bajando El medidor de la sede Así que me voy a acercar aquí Uh, eso es un bicho Uh, eso es un bicho Cuidado ¡Vamos! ¡Otra presa! Uh, que me la he comido yo solo, ¿eh? Mira Vamos Uh, dino Madre mía ¿Cómo te vas a poner? Así Soy O sea, de verdad, ¿eh? Soy un depredador increíble Pensaba que se me iba a dar fatal Así Vamos a ver un poco de agua Cuidado que en el agua también hay cosas Estoy viendo un tiburón O sea, un tiburón Un cocodrilo ahí A ver Así Ahora la pregunta es ¿A dónde han ido otra vez mis padres? No tengo ni idea de dónde han ido Juraría que han cruzado el río Pero no estoy seguro de dónde están Si les llamo, vendrán Uh, uh, uh Se acerca el tiburón El cocodrilo ¿Por qué me digo tiburón todo el rato? Se acerca el cocodrilo Cuidado, ¿eh? Cuidado que estoy bastante seguro De que no puedo ganar una pelea contra este bicho O sea que El tema de los gritos A ver Ah, está ahí, está ahí, está ahí mi padre El tema de los gritos es que Me oyen mis padres Pero también otros depredadores ¿Eres mi padre o eres mi hermano? Eres mi hermano, tío ¿Dónde está...? Cuidado con el cocodrilo ¿Dónde está nuestro padre, tío? Uh, aquí hay otro pájaro A ver Compañero ¿Por qué no te lo comes? ¿Por qué no me lo como? Ahora Vamos Así, un poco más Vamos Sí, crecemos poco a poco Genia, genia, genia Ya somos más grandes, ¿eh? No es coña Estamos creciendo un poco A ver si encuentro más pajaritos por aquí Y cosas así Cuidado con el cocodrilo A ver, necesito más presas Más presas Vamos a oliscar un poco A ver si hay algún Rastro por ahí Uh, por ahí veo rastros Pero está un poco lejos, ¿no? Hmm Vamos a acercarnos A ver Quizá por el camino Encuentre algo también O algún resto Que haya dejado todo dinosaurio ¿Sabéis? Uh Uh, está mi padre aquí ¡Vamos! Nos hemos encontrado así Como un poco de broma ¿Sabes? A ver, aquí hay rastros Creo que son los suyos ¡Uy! ¿Qué mierda? Que me acaba de matar Disculpadme un segundo Hablo así cerquita Para que me podáis escuchar Vamos a poner algo Un poco más interesante ¿Por qué mierda Me acaba de comer mi padre? ¿Alguien me puede explicar? O sea, ¿sabéis el trauma Que acaba de causarme? Maldito Volverá por ti Veamos Volvemos a la vida Como un nuevo dino A ver Voy a tomar una referencia Con estas plantas o algo Para ver cómo de grande soy Pero en el caso Mis padres A ver, que he visto por aquí Marchándose Ya me están dejando tirado Tío Los padres de esta especie Son una basura No solo no me ha cuidado nada Y he tenido que estar alimentándome yo solo Sino que encima En cuanto he crecido un poco Me ha comido, colega ¿Pero qué mierda es esta? Nada, nada Me separo del núcleo familiar Me independizo Desde ya De mis papayas y mamayas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto es agua, ¿verdad? Sí Estamos como en una playa Quiero ver a ver si puedo encontrar Algunas aves más Más salamandras de esas Que estaban moviéndose por ahí No parece que hay nada La verdad A ver Vamos a movernos un poco A ver A ver A ver si lo isqueamos Y encuentro un rastro por ahí Que pueda seguir De momento no hay nada Veamos, veamos, veamos Voy a saltar la palmera ¡Upa! Vamos Lo isqueamos un poco más No hay rastro, ¿eh? De vida a mi alrededor Venid, venid con Dino Ayudadme a crecer Ayudadme a convertirme En un supersaurio Que se pueda comer Los cocodrilos Y toda esa mierda Que hay por ahí Tengo que encontrar Está visto un río O algo Porque en la zona del río Es donde más vida hay ¿Este es como yo? Uh, sí, es como yo Pero en oscuro ¿Qué mierda eres? No lo sé Pero bueno Te dejo por ahí Yo tengo cosas más importantes Que hacer A ver Vamos a lo isquear Otra vez No veo rastros Ahí está el del otro dinosaurio Pero sin más Vamos a cruzar al otro lado Y a ver si por aquí Podemos ir encontrando Alguna cosa Vamos a ver Por el momento no parece que haya nada Vamos a ver un poco de agua Porque Tengo la barra De medición del agua Fatal Uh, porque está bajando Está bajando mucho ¿Es porque es agua salada o algo? ¿Qué mierda? No entiendo ¿Por qué ha desaparecido La barra del agua? No comprendo Lo que está ocurriendo Uh ¿Eso es un tiranosaurio? Uh, la madre de Dios Tengo que marcharme de aquí O quizá O quizá Él ataca a alguien Y me puedo comer los restos ¿Sabes? A ver Está golfateando Cuidado, cuidado Me llaman mis padres A ver si mis padres Se ponen a pelear con él Se los come Y yo me puedo comer los restos Estoy empezando a pensar Como uno de mi especie En estos momentos ¿Sabes? A ver Cuidado Uh, un cocodrilo He pasado por la de un cocodrilo Mierda, mierda, mierda Me he dado cuenta Me voy a haber comido, eh Cuidado con eso Voy a seguir al tiranosaurio de momento Vamos Ahí estamos No creo que venga por mí, ¿no? O sea, yo sería como una presa demasiado pequeña Para un bicho así de grande Pero sí, no sé ¿Cuál es vuestro dinosaurio favorito? A mí la verdad es que me encantan siempre Las pelis de Jurassic Park Desde que era pequeño Me encantaban Y supongo que para mí O el tiranosaurio O el velociraptor Serían mis dinosaurios favoritos Hay mucha gente a la que le gusta el Triceratops Es un dinosaurio muy popular también A ver, cuidado Tío, ¿por qué no cazas? ¿Por qué no haces nada? Eres un dinosaurio bastante aburrido Para lo poderoso que eres Permíteme que te lo diga Uh, uh, que viene hacia aquí Y me he quedado sin energía para correr Uh, la mierda Vámonos No me has visto, colega No me has visto No me has visto Cuidado Oh, oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Cuidado Oh, shit Creo que viene a por mí Creo que viene a por mí Uh, uh, ¿ha parado? Uf, se ha parado por ahí Vamos a recuperar vida aquí Uh Por un momento he pasado pánico, eh Y terror La madre de Dios Un segundo Un segundo Y nadie se mueva Que nadie Se mueva ni se tire un pedo Tío, es que este es el problema Que no puedo encontrar bien presas Y esto se vuelve aburrido Si no tengo presas O sea, yo quiero crecer Quiero convertirme en un Dinosaurio mejor constantemente A ver, un momento Uh, mira, estamos recuperando ahora El medidor de sed Quizás porque estaba bebiendo Agua salada Que se ha ido para abajo Es posible Y esto sea agua dulce Lo que tenemos ahora delante Hmm, interesante Uh Uh Cuidado, me ha visto Me ha visto Me ha visto y no tengo energía, eh Un segundo, un segundo Vamos a recuperar Cuidado Cuidado que no venga Que no venga Que no venga Que no tengo energía Uh, se está acercando Se está acercando Se está acercándose No, no Vámonos Uh, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Uh, un cocodrilo La madre de Dios Están todos a mi lado Cuidado, cuidado No puedo correr No tengo energía Uf Vale, vale, vale El tío, nos abrió se ha marchado Ahora, no sé si atacar al cocodrilo Tío Sí ¿Qué está haciendo? ¿Está comiendo o está bebiendo? Está bebiendo agua Vale, vale, vale Cuidado porque no tengo energía Ese es mi problema Tenemos que recuperar el círculo de la energía A ver Vamos Me voy a acercar al cocodrilo este A ver si me lo Puedo pegar un par de mordiscos o algo Vamos Vamos Porque no se No hace nada Uy, uy Cuidado Se ha cabreado, se ha cabreado Uh, uh Cuidado Uh Le he pasado por encima Mierda Uh, aquí hay un pájaro de esos Uh, le seguimos Mira, mira, va por ahí Va por ahí A ver Le he perdido la pista Oja, tío Se acaba de ir volando hasta Marte Mierda Ya lo he perdido Uh, caigo con dos cocodrilos Madre de Dios ¿Cuál es la que me estaba comiendo? No lo sé Cuidado que viene el tiranosaurio, eh A ver si le voy a poder atacar a estos dos mamones Venga, que sí, que sí, que sí Vale Papá, mamá ¿Dónde estáis? Nuestra comida Imaginaos que tenéis un plato de macarrones delante Y se ponen los macarrones a pegarse puñetazos entre ellos Pues uno acaba de morir Así de fácil Fijaos A ver, venga, venga, venga Mévete, mévete Que me quiero comer yo en el cocodrilo A ver, un segundo ¿Me lo podré comer? Tío, necesito que se pire el otro, tío Venga, venga, venga Pírate de aquí, tío Tengo que comer Que se me está acabando la vida No lo entiendes Tú no lo entiendes Pero tengo que comer Málida sea ¿Y si intento hacer que se mueva hacia aquí Persiguiéndome? Venga, ven, 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 ven Ven en esta dirección ¿Dónde el dinosaurio? Voy a crear la trampa perfecta Vamos Ven Ven, bicho Ven, rápido Vale, 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 vale El dinosaurio no sé qué mierda está haciendo ahí Como un conjuro en el agua Vale Suficiente espacio Vamos, 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 vamos Venga Ahí Vamos Venga, come, 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 come Se me acerca, se me acerca Cuidado Venga, ven, a ti voy a comer más Ahí Mierda, viene, 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 viene Tío, no sé qué hacer Es muy de noche Es muy de noche Y no veo nada Creo que estoy determinado Estoy determinado Tengo que luchar contra el cocodrilo O No voy a hacer nada más O sea, quiero decir Si quiero poder alimentarme bien Y demás Tengo que luchar contra él Cuidado, cuidado Tío, qué pesado eres, eh De verdad A ver Además está cubriéndose Todo el rato Tío Es que no puede ser No puede ser No puedo hacer nada Soy una mierda de depredador En un bosque que está lleno de bichos Que me matan En cualquier caso Me ha gustado mucho Saurian La verdad Como os decía Es una pre-alfa Con lo cual significa Que es solo como una especie de demo Para que veamos Cómo va a ser el juego En cuanto salga algo más Si os gusta Volveremos a jugarlo Así que apoyando De forma violenta Como siempre os recuerdo Que si todavía no lo habéis hecho Os podéis suscribir al canal Pinchando en mi caneta De esa manera os enteráis De cada vez que subo Un nuevo vídeo O el otro cuadrado Para ver uno que quizá No hayáis visto aún Que os mantengáis alejados De los creepers Que os rompen el culo Nos vemos en el próximo vídeo Mis dinosaurios A esparcerse peches Dino peches Dino peches Dino peches Dino peches